¡Ajolidia! ¡Era ciego de premio! ¡Es que se volí! ¡Es que se volí! ¡Mateca recola, pecula, pala, muñequilla, vego! 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 Records Love Studios Pare a ver mi puto carapé sube Carileza barrucchio manzani chave Muele chalicali tumola con la maya guilla Ya vengo maticare con la peco la casa muñequilla Vengo Sabaro carileza barrucchio Carileza barrucchio manzani chave Carileza barrucchio manzani chave Maticare con la peco la mala muñequilla Vengo Maticare con la peco la mala muñequilla Vengo Maticare con la peco la muñequilla Maticare con la peco la muñequilla Vengo Cucarileza barrucchio manzani chave Maticare con la peco la muñequilla Maticare con la peco la muñequilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!